Tienes 3 segundos para darle like a este video, suscribirte si te gusta la Marina Armada de México Buenas tardes, pásenle, pásenle, aún está abierto Pues sí, este video supuestamente se tuvo que haber subido a las 11 de la mañana ¿Y qué pasa Edgar? ¿Por qué está aquí a la 1, 1 y media? Amigos, me levanté tarde, soy un humano también Yo sé, yo sé, sí me levanté un poco tarde, la verdad, me levanté un poco tarde Son las 12 en este momento, espero que sea la última vez que lo suba así de tarde Les quiero recomendar el video del día de ayer de Minecraft Porque desde hace 4 días tengo el reto de subir un video diario Y pues hoy dije, no va a ser la excepción, lo voy a subir también Así que estamos con el reto de un video diario Comenta aquí abajo si crees que lo voy a lograr, dale un like, suscríbete en este momento Para que logre esta meta y sin más que decir, ahora sí vamos con la Marina Armada de México Pero mira nada más esta hermosura Literalmente ya tenía todo para grabar desde el día sábado Pero estoy haciendo algo muy pro, algo muy chido Y por eso es que no lo había grabado, la verdad Les tengo que contar, ¿no? Les tengo que ser sinceros Y esta es la nueva camioneta de la Marina Armada de México Ya hemos traído policía federal y ya hemos traído ejército mexicano Entonces ha sido muy genial todo este proyecto Porque a ustedes les ha encantado, pero muchísimo, la verdad Muchísimas gracias por todo el apoyo El reporte viene desde una locación que yo digo que más o menos la mayoría yo vi Que es como una mini granja Bueno, sí es una granja grande Donde procesan, según yo, maíz No estoy muy seguro, pero creo que aquí literal ¿Eh? Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Eh, con todo y el trajecito Y también tenemos que lanzar el drone para ver qué está pasando allá Tenemos drone al aire Informo, informo Tenemos una vista bastante buena desde esta área ¡No juegues! ¿Qué hacen aquí? Les dije, les dije Procesaban algún tipo de material Y ahí está el de los tacos, ¿no? Le están comprando un taquito Un café Y yo tengo hambre, en serio, yo tengo hambre ¡Vean esto! No, no, no Están cuidando toda el área Toda, toda, toda De hecho, tienen hasta sillitas Miren eso Tienen hasta para sentarse Y por la parte de acá adentro Está absolutamente todo Lo que están cuidando Helicóptero de oro Dos autos, uno blindado No juegues No Y vean ese auto deportivo que está ahí ¡Miren! ¡El de la tele! ¿Qué hace? El de la tele aquí adentro A ver, que alguien me explique El drone, la verdad, me ha facilitado Un buen de cosas Ok, ok, ok Ahí está Veo la mercancía Perfecto Y veo Lingotes De oro ¿Qué tal? ¿Van a ser procesados? En ese Helicóptero No, 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 no A ver, habrá más gente por aquí Todo en orden, todo en orden Ok, ok Perfecto ¿Qué tal que sea una mina de oro? Y nadie sepa ¿Qué está pasando ahí adentro? Vamos a pasar como si fuera algo de rutina Literalmente pasando Sin decir nada Tranquilitos Normales Ok Ok, ok, ok Que nadie se altere Todos tranquilos Todos bien Perfecto Nadie hizo nada Esto está bastante cool Lo que vamos a hacer ahora Es entrar por la parte de atrás Que creo que es algo muy inteligente ¿No? Es algo muy inteligente Así que Les digo ¡Súbara! ¡Vamos! Pedimos apoyo Entramos Y estamos En el fuego Cuidado, 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 cuidado Cuidado ¿Dónde? 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 Impactos Impactos Vienen Vienen de todos lados Vienen de todos lados No lo puedo creer Esto se está poniendo Bastante épico ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde, bro? Entró, 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 entró Llegó la policía Llegó la policía Llegó la policía Llegó la policía ¡No manches! Vean todo eso Vean todo eso De la Marina Armada de México Acaba de llegar Excelente Eso me recuerda Cuando fui al Gocha ¿No? Al Gocha La verdad Estuvo bastante epicardo Lo detengo Lo detengo Lo detengo Lo detengo ¡No! Cayó, 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 cayó Vamos, vamos, vamos Ese sí, ese sí Suéltalo Estás detenido ¿Estás detenido? Suéltalo Al piso Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Se queda ahí Perfecto, perfecto Acá había más ¿Se acuerdan? Aria despejada Aria despejada Vamos a entrar Vamos a entrar Por esta parte Rápido, rápido ¿De dónde está el sujeto? ¡No! 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 Bueno, ni modo Este ya no es asunto mío ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí un 10-4 Pareja 10-4 10-4 Lo detengo Lo detengo Lo detengo Lo detengo ¡Eh, eh! Suéltalo 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 No estoy muy seguro Y llegaron Así abriendo puertas No, 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 no Vean eso O sea, literal Venían aquí A todo gas ¿No? Y de repente dicen ¡Pum, pum, pum, pum! No, bro Me bajo de volada No juegues Creo que eso es una de las cosas Más geniales que puede haber En el GTA 5 La verdad, la verdad La verdad, gente 5 policías Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer es seguir observando No, 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 no Tenemos una cámara Al parecer este era el dueño anterior Al parecer el dueño es el que estoy tocando ahorita No, el carro El carro se ponchó Sí, el carro se ponchó El oro sigue intacto No, es un buen de oro, eh Que yo me imagino que iba a ser transportado en el helicóptero Que quedó prácticamente destruido Así es Quedó muy destruido Y vean esto Vean esta torre de suministros Vean Qué locura Aquí tenemos más Me imagino que acá abajo debe de haber oro Y aquí algún suministro raro Que han de estar vendiendo Pero miren nada más Miren nada más Eh, los paramédicos ya ayudando a toda la gente A la gente mala, ¿no? A la gente mala Vamos a ver si reviven a alguno Ok, se acaba de levantar uno Se acaba de levantar uno Simplemente quedó desmayado Está arrestado, señor Está arrestado Rápido, rápido, rápido Tenemos a otro por allá Tenemos a otro Ya empezó los arrestos, eh Ya empezó la hora de los arrestos Así que Hermanito Te cayó la ley Tenemos a uno Señor Está usted arrestado Por favor Eh No haga ningún movimiento extraño Ok, ok Muchísimas gracias por cooperar Perfecto Ahora Creo que Les acabo de poner muchísimo trabajo A todos estos paramédicos Pero bueno No pasa nada No pasa nada Es su trabajo Creo que aman lo que hacen Así que cuando ven una ambulancia Por la calle A todo gas, amigos Ábrele paso, ¿no? O sea, no por perder cinco segundos Vamos a llegar más tarde a nuestro destino Y pues sí, ¿no? Aquí estamos viendo que ellos La verdad se la rifan A pesar de que es un juego Creo que lo que voy a hacer aquí Porque creo que va a tardar muchísimo tiempo En que chequen a uno por uno Voy a llamar a una patrulla Que venga A ellos observen Y a los que necesiten Que se los lleven, ¿no? Y yo Me retiro De esta área Ahí va, ahí va Miren, ese es el que va a estar cuidando Toda la zona Excelentísimo Jerónimo ¡Woo! ¡No! Y hasta aquí El video del día de hoy Un poco tarde Pero Espero que no vuelva a pasar Y creo que no me vuelva a pasar Porque Ahorita acabando este video Voy a grabar 300 videos más Bueno, no voy a grabar 300 Voy a grabar unos 2 3, ¿no? Porque la verdad Me siento muy motivado Y eso es gracias a ustedes Porque han apoyado muchísimo El canal últimamente La serie de Minecraft Yo sé que es algo nuevo Pero le están dando la oportunidad Así que eso está bastante cool El link en la descripción Por si quieren ir a ver el video Y aquí la miniatura Para que vayan a verlo Y si dicen Eh, ¿cuál es el video, Edna? ¿De cuál me estás hablando? Pues aquí la miniatura otra vez Y sin más que decir Denle un like Suscríbanse en este momento Sigue a mis redes sociales Todos los links en la descripción Nos vemos el día de mañana A las 11 de la mañana Como es de costumbre Prácticamente De lunes A domingo Así que Adiós ¡Suscríbete al canal!